La adrenalina se apoderó de las familias del municipio de Diría, quienes se convirtieron en sorteadores en el tope de toros en honor a San Sebastián, copatrono de la cuna del cacique Dirianjen. Estamos celebrando el grandioso tope de toros, una tradición que data de años, donde nuestros niños, jóvenes y familia en general disfrutan de la adrenalina de lo que es los toros. Entonces la tarde de hoy con las montadas de toros de Playa Verde, tenemos también montados de la comunidad del Arroyo, de la Cruz Verde y de todas las comunidades nos han visitado. Durante la actividad se entregó reconocimientos a caballistas y dueños de ganaderías, quienes desde tempranas horas se tomaron las calles del municipio. Buenas noches, mi nombre es Claudia Pérez, soy de la comunidad Playa Verde, soy organizadora de la comunidad, pues me organicé junto con mis compañeros de los Marencos y Santa Teresa. Traímos dos camiones con los demás compañeros del Arroyo, de caballistas y toros. Desde Granada, para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.